El PAN de Mérida se declara listo y preparado para el próximo viernes 9 de abril, cuando se inicien las campañas locales en el Estado. Así lo comentó su presidente y también diputado local, Víctor Merari Sánchez Roca, quien hizo referencia a la fortaleza de sus estructuras en prácticamente todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad. Y también recordó que son subcomités quienes permanecen en contacto con los vecinos, no solo en campañas sino durante todo el año, y de ahí se ha podido realizar gestiones para mejorar los servicios públicos y también se han hecho trabajos sociales, de apoyo a quienes más lo necesiten. El dirigente municipal, Víctor Merari, afirmó que el contacto es permanente y la estructura municipal no es un tema de campaña, sino que ha sido un soporte del PAN desde hace muchos años, y que es la forma en que el partido se ha mantenido activo y sirviendo en todo momento. Recordó que son un partido político vivo y fuerte, y esto se ve reflejado en el aumento de la estructura municipal, y la responsabilidad de este comité para brindar las herramientas a aquellos que decidan ayudar y crear células del PAN en colonias. Mencionó también que todos los panistas de Mérida se sienten orgullosos de la estructura en colonias, que de ahí ha salido respuesta a problemáticas que solamente los propios vecinos pueden conocer y que ayudan a ser más exacta la respuesta, por lo que tanto la resolución de problemáticas como son los propios vecinos quienes forman la estructura y esto se convierte en una forma de ser autogestores de su bienestar. Y afirmó que se seguirán fortaleciendo estas estructuras, y seguramente todos los vecinos de estas colonias ya conocen dónde se reúnen el subcomité del PAN. También hizo una invitación a los ciudadanos a acercarse y poder plantear sus inquietudes, que seguramente serán de mucho valor para el desarrollo de la comunidad. Para Notivision, Abigail Rangel.